Manuel Juárez Tú, como piedra preciosa Como divina joya Mariosa de verdad Si mis ojos no me engañan Si mis ojos no me mienten Tú, reyes, es un igual Como es una bella ilusión De tener un amor Que me hiciera beber Yo me guste de mi mujer Yo no me supe de beber Con carita mía Yo no me supe de beber Yo no me supe de beber En mi voz En mi cielo tu nombre Pidiéndote amor Yo no me supe de beber Música 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 Por eso, reyes, es un igual Música 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 Música